bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a vietnam para recrear una batalla de esta guerra finalmente decidí crear una adaptación del ataque de la novena de caballería a un poblado de vietcong de la película apocalypse now película idónea ya que se estrenó cuatro años después de que la guerra de vietnam finalizará muy pronto como siempre estas adaptaciones son con respeto y en honor a los caídos de ambos bandos lo curioso de este mod es que fue creado por yu yu el mismo creador de galaxy to war como siempre tenéis la información en la descripción y también quiero agradecerle a mi amiga alexia haberme facilitado tanto el mod como los helicópteros personalizados de la caballería todos creados por ella misma y antes de empezar lo de siempre vuestra peticiones en el vídeo de las malvinas el comentario más votado fue la batalla de okinawa así que esa será la siguiente recreación nuevamente os invito a que comentéis qué batalla queréis que recree o haga una adaptación el comentario más votado será el elegido para después de la batalla de okinawa y no olvidéis dejar siempre vuestro like para seguir con las recreaciones es lo único que os pido vosotros formáis parte de mi motivación muchas gracias y ahora os dejo con la batalla espero que os guste ya tenemos preparado a nuestro ejército de águilas los h1 y por aquí tenemos a los halcones que serán los little birds uno por aquí y otro por allí y aquí en la zona de la derecha del franco derecho tenemos al gran duque 6 nuestro helicóptero insignia donde va nuestro coronel el de la carta en el casco ahí lo tenéis señores que comience la función adelante al principio va a ir un poquito lagado porque este juego no estaba preparado para el spam de unidades que he hecho pero bueno los pobres vietnamitas están sufriendo un ataque aéreo masivo pero también se están intentando defender por aquí también se están defendiendo acaban de derribar a una de mis águilas vale atacamos a la torreta tenemos que eliminar a este artillero cuanto antes bien eliminado atacamos por aquí que hay demasiadas unidades de vietnamitas vamos a limpiar la playa ametrallador derribado cuidado por allí ahí va el segundo ataque de misiles está reventando por completo la selva aprovechando que nos cubren los helicópteros vamos a descender ya con las tropas venga abajo todo el mundo abajo 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 no extiendo más porque si no se me va a quedar parado el helicóptero y ya no va a querer salir venga en posición mientras tanto este helicóptero que ataque por allí ya tenemos a estos soldados atacando vamos a bajar con otro helicóptero más descendemos también con este vamos 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 todo el mundo abajo bien ya están todos subimos de nuevo y tenemos los misiles ya cargados atacamos por allí vamos avanzad soldados no dejéis solos a vuestros compañeros vamos corred unidades de infantería dispersas venga comenzamos descenso por aquí también venga abajo todos fuera 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 tú también y nos vamos con el helicóptero vale buen trabajo voy a enviar este helicóptero un poquito más cerca y que ataque al artillero de allí que ataque a la mentralladora avanzamos soldados venga 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 ahora bajamos con estos de aquí fuera fuera todos adelante ascendemos nuevamente ascendemos y avanzamos un poquito vale aquí puede estar bien que continúa atacando y la infantería que avance vamos no os quedéis atrás avanzando un poquito más venga por este flanco nos metemos en la selva bueno lo que queda de selva este soldado se ha quedado atrás adelante venga nos vamos metiendo en la selva eso es último helicóptero de unidades abajo 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 volvemos a ascender y con este avanzamos un poquito más hasta aquí aquí puede estar bien venga que haga fuego de su presión nos van a dar cobertura este helicóptero que avance hasta aquí y este también hasta aquí continuamos avanzando unidades de infantería la infantería sigue atacando a todos los vietnamitas que se están cruzando el vietcong aún tiene unidades por aquí por la zona de interior de la jungla venga avanzad eso es ya tenemos el flanco izquierdo y el derecho venga avanzamos por aquí a la zona de bosque que si no estáis sin coberturas aquí quedan un par de unidades aún no nos hemos acercado del todo a la frondosidad del bosque que es donde hay más infantería pero ya nos iremos acercando poquito a poco hemos caído en una emboscada por aquí vamos a necesitar ataque aéreo helicóptero ataca justo aquí vamos a llevar refuerzos al flanco derecho halcón 1 en camino por aquí aún quedan unidades por allí otras dentro de las casas la torreta además aún no ha sido derribada ganamos un poco de altura y buscamos una zona en la que aterrizar vale aquí justo aquí podemos bajar comenzamos descenso mirad todas las unidades que hay allí al fondo venga bajamos adelante soldados fuera de aquí fuera fuera bien os dejo ahí y yo me voy de vuelta a la playa para llamar la atención nuevamente nos acercamos con este helicóptero continúa el fuego de supresión de los cohetes avanzando un poco liberad esta zona de enemigos y podremos avanzar con otro helicóptero ahí tenemos a nuestro equipo con mucho cuidado mirad allí tenéis enemigos matadlo debatido cuidado tenemos problemas con este ametrallador elimínalo vale eliminado nos vamos vale desde aquí podemos apoyar a esos soldados fuego vale ya está atacando nuestros hombres siguen en pie así que genial paraos vale muy bien voy a pedir otro de los halcones el halcon 2 donde está? aquí está el halcon 2 venga pues halcon 2 avanza ganamos bastante altura para que no nos vean y además no nos van a dar los cohetes y nos acercamos creo que voy a bajar por aquí justo detrás de la casa ya está una segura así que no pasa nada que nos cubran nuestros compañeros y todo irá bien venga descendemos despacito abajo fuera 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 ya están todos nos vamos de aquí nuevamente nos retiramos allí venga fuera de aquí y estos soldados que limpien el patio venga que se metan por la parte trasera de la selva para matar al ametrallador vale fuera 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 no lo habéis matado cuando podíais venga hay que rodear al ametrallador ya está ha batido bien posicionaros posiciones defensivas venga 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 vale ya hemos asegurado esta zona del poblado puedo llevar a uno de mis helicópteros bueno mierda hayan abatido a otro de mis halcones bueno esta zona ya está despejada vamos a bajar justo aquí y llevamos refuerzos venga fuera todos fuera 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 bien ganamos altura y ataque de cohetes justo allí hay fuego de mortero creo que sé desde donde viene lanza los cohetes allí vale vale muy bien genial mortero abatido que continúe en esta posición aquí hay bastantes unidades venga fuego de supresión infantería reposicionaros vamos a reagrupar con los soldados de la playa reagrupamos 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 con los soldados de playa venga adelante por aquí no tenemos más aquí en el flanco izquierdo teníamos bastantes que no han avanzado aquí están que comiencen a avanzar adelante equipo 1 y equipo 2 equipo 2 por aquí se metan por la selva ahí hay una torreta que está atacando a nuestros militares vale hay que acabar con esta ametralladora que está disparando a nuestros hombres a ver si conseguimos darle ya está hemos perdido bastantes soldados por aquí venga cambiamos de posición por aquí los que estáis cerca de la selva avanzad un poquito más allí allí puede estar bien gran duque 6 que avanza otro poquito no mucho porque ya hemos visto que aquí hay bastantes unidades antiaéreas y ya han abatido a dos de nuestras águilas así que no nos convendría mucho acercarnos vale ahí tienes el ametrallador eliminado sigue atacando por si acaso avanzamos con este también ahí hay otro ametrallador bien destruida la torre vale aquí tenemos unidades al fondo vamos a disparar misiles fuera y estos soldados que avancen si nos cubrís puedo bajar al resto de unidades vamos adelante continúa avanzando no os quedéis ahí lo malo de este juego es que no obedecen o sea si ven unidades aunque tú les des la orden de moverse no se mueven venga moveros de ahí habéis visto? es bastante complicado que te obedezcan que este juego ya tiene bastantes dañitos la verdad es que sí bueno lo voy a hacer en manual para que me sigan venga venid venid vale esta puede ser una buena posición ahí quietos podemos descender ya venga abajo un par de misiles para que nos cubran vale eso puede valer abajo fuera 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 y subimos cuidado fuego de mortero atención fuera de ahí vamos a meternos al flanco izquierdo el flanco izquierdo ya lo tenemos y el derecho también pero tenemos menos unidades lo cual va a hacer que sea un poquito más complicado controlar este área venga atacamos allá al fondo tenéis enemigos ustedes dos aquí señores venga estos dos que avancen hasta aquí corriendo que avancen corriendo al agujero venga el ametrallador perfecto eliminado venga hay que presionar el flanco izquierdo adelante vamos 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 fuera de ahí nos estamos cubriendo para que salgáis aquí tenemos a dos o uno si es solo uno que está metido dentro del hoyo ese vale hay que sacarlo vale con este águila lo voy a derribar ya lo hemos visto está bastante metido así que nos abrimos bastante y lo matamos y lo matamos vale ya está muerto venga avanzamos otro poquito más por aquí también fuego de supresión vamos bien estos nos van a cubrir mientras avanzamos los de abajo adelante adelante cuidado aquí hay uno ya me encargo bien abatido por aquí no tengo más soldados ustedes dos con este de aquí venga por este flanco continuamos deprisa ahí tenemos más unidades enemigas eso es vale vale buen trabajo esto es por aquí hay que rodearlos vale abatido aquí zona del mortero fuego discreción ha oído uno vale ya lo han eliminado vale buen trabajo vale por aquí creo que ya no hay más unidades vamos a avanzar y lo comprobamos venga adelante soldados grupo por aquí y grupo por aquí venga avanzamos con los helicópteros bueno estamos patrullando con gran duque 6 y parece todo en orden ahí tenemos más soldados el resto de nuestras unidades nuestros dos águilas y vamos a descender ya aquí vamos a bajar con el coronel comenzamos de extenso tenemos a todas nuestras tropas cubriéndonos así que no pasa nada venga bajamos el helicóptero y fuera todo el mundo aquí llega nuestro coronel a supervisarlo todo y parece que está todo bajo control hemos controlado completamente la playa y la jungla principal atención fuego de mortero todo se ha cubierto necesitamos a nuestros bombarderos destruyendo por completo ya esa zona de los morteros venga fuera de aquí fuera fuera todos fuera 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 de ahí venga el coronel se está comunicando ya por radio con los bombarderos necesita que limpien por completo toda esta línea de la selva los bombarderos están de camino ahí vienen perfecto todos eliminados me gusta el olor de napalm por la mañana bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis y no olvidéis poner en los comentarios vuestra propuesta porque la más votada será realizada hasta luego